Vamos a presentar a nuestra próxima invitada que ha decidido no pasar el verano sola. Ha decidido pasarlo. Con todos ustedes, un fuerte aplauso para Inoa Arbizu. Hola. Y es que claro. Inoa, buenas tardes. Hola, guapa. Que me voy de vacaciones, que ya lo he dicho por activa y por pasiva, aquí todo el mundo ya lo sabe. Y claro, como el diario sigue, porque lo importante es que el diario sigue, porque van a estar nuestros protagonistas cada tarde aquí a las 7 y 20, pues les voy a dejar con a Inoa Arbizu y lo van a pasar fenomenal. Y maravillosamente bien, Inoa, ¿qué tal? Muy bien, ilusionada. Disfruta de las vacaciones. Hombre, vamos, ya. Te voy a cuidar la casita. O sea, mira, me estoy yendo ya. No, no, no. No, no, no. No, ya para allá. Sandra, disfruta, en serio, te voy a cuidar la casita. Además, ha sido una gran anfitriona. Llevo aquí dos días. En las tripas me habéis cuidado muchísimo. Y voy a intentar aprobar. Tú vete a descansar. Desconecta. Y cuando vuelvas te recibiremos, como siempre, con los brazos abiertos. A Inoa, suerte, pásalo fenomenal. De verdad, el lunes a las 7 y 20, el diario con Inoa Arbizu, una chica muy maja, muy divertida y sobre todo buena gente. Que me voy de vacaciones, que sí, que ha llegado el día. Voy a hacer algo. Disfruta. Que algo que se lo dedico a la directora de este programa, Marisol Navarro, que es maravillosa. Y gracias a todo el equipo que hace el diario cada tarde, porque es un placer trabajar con vosotros. Chicos, el 23 vuelvo. Me voy. ¡Gracias!